En la madrugada del 24 de marzo de 1976, tanques y tropas del ejército ocupan el casco céntrico de la capital federal. Un nuevo golpe militar hace su entrada en la historia argentina. Este sábado, 23 de marzo, en vísperas del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, hacemos un programa especial en vivo, con testimonios, protagonistas y análisis de esta fecha. A 48 años del inicio de la dictadura cívico-militar en la Argentina. Vitados especiales. Alfredo Guevara, abogado de causas de lesa humanidad en Mendoza. Raquel Rochetti, madre del periodista Sebastián Moro. Gustavo de Marinis, periodista y familiar de detenidos desaparecidos. Alba Vera de Andrea, integrante de la agrupación Hijos. Reinaldo Illia, músico e integrante de la agrupación Hijos. Y Pablo Dotti, literatura en dictadura. Los esperamos el sábado a las 21.30 horas, en vivo por nuestro canal de YouTube, Zona Crítica. ¡Gracias!